Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, gracias. ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo fueron esas vacaciones? Todo bien, Mario. Viene de ganar el Real Madrid. Campo pequeño. Sí. Y campo este no es grande. En unas semanas van a continuar en este equipo. Que sí es uno, definitivamente. Así que estas son algunas de las novedades. David Aizar Reina Jota. Bueno, siguen con la foto. Iñaki Peña va con los tres palos. Bellerini, Irigarcía, Marcos Alonso. Y la obligación la tiene el Barcelona. Está clarito. Obrosovic. Que sí. En este estadio. Acá una pelota cerca del área. A ver si se anima. Barcelona. Acá reclama. Cancha. Pero cuidado. Uy, qué buena pelota, ¿eh? Es un... Es... Todavía puede, ¿eh? Pero no ahora... Con el cambio de frente. Viene. La ciudad de los vientos, es cierto. Bellerín. Que sí. La perdida. Que hay falta de que sí. Y sí, ¿no? La cervecita. O una gaseosa. Ayuta a... Alexandra, creo. Que ya vemos cómo en la liga de ellos va... Cómo va. Y el Barcelona. Lejos. Así la pelota. El centro no puede. El toque por afuera. Qué bien Bellerín. Está dentro del área. Van a poner entusiasmo y garra. Pero te aprietan de tu... La pelota dentro del área. Ojo con esta. Viene el centro. Oh, córner. Primero... Uy, el choque de Rafinha ahí. Ojo peligroso. Mejías. Marcos Alonso. Tocan los centrales. Qué buen cambio de frente para Jordi Alba. El delantero te comente falta. Pausa Jordi Alba. Toca y va. Ahí va Jordi Alba. Qué buena jugada. Y te digo, a paso agigantado también, ¿eh? Pero que tienen que poner mucho de lo que saben para sacar este partido delante. Bueno, es que está jugada en los partidos. Marube. Octavo de final. Robin Lafarge. Hacia atrás. Mejías. Pregando por... La izquierda. Allí Ferran Torres cayó. Acá viene el centro. Todo el Barcelona atrás defendiendo. Así el cabe. Rafinha va Rafinha. Insiste. Rafinha mete la pelota al área. Cabezón. Nos vemos a los... Presidentes de ambas instituciones. Sevilla Cádiz. Allí luchando, ganando. En esa pelota de dividida. Que es... Acaba la pelota por la izquierda. Jordi... Ahí lateral y favorece al... No la pudo bajar. Ay, sí, la paro. No la pudo. Sale el Barça del fondo. Pero no está en la posición de nueve. No. Madrid en Real. Ojo. Ahí está Rafinha. Ojo con esta. Lewandowski. Va Lewandowski. Sigue Lewandowski. Erick García. Con esta. Ahí está. Viene el zurdazo. Gol. Gol. Del Barcelona. Rafinha. De zurda. 1 a 0, Mario. Y qué se dice siempre. Si vos no tenés la oportunidad de entrar en paredes al área grande. Intentá pegarle de afuera. Bueno, es la primera vez que veo que el Barcelona, no sé después de cuánto tiempo. Más o menos, Ricky, los que han pasado ya. ¿Quiénes van a estar? Rafinha de primera hacia atrás. Torre de derecha. Hay un desfecciones para el arranque del segundo tiempo. Parece que Gaby va a... Y te las va a luchar todas. Te las va a pelear todas. Es muy generoso. Al Real Madrid. De discreta actuación. Allen. Gutiérrez. Acá reclama mano. Sí, señor. Ya lo cobró. Con el cambio de frente. Uy, parecía adicto. Está haciendo mucho frío en España, principalmente. ¿Cómo le están dando? A Lewandowski. A Lewandowski. ¿Cómo le están pegando? Uy, qué regalito ahí. Ahí está Lewandowski. Gol. Gol. Gol del Barça. Levandowski. 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 Ahí Ferran Torres. Se anima a no ser. Cambio de frente. Ahí está Ferran Torres. Ferran Torres. Ferran Torres. Nada con él. Nada con él. Nada con él. Bueno, así. Puede ser. ¿Cuándo me dijo que es el sorteo? Mañana. Bueno, semana. Dos semanas cuando mucho. Yo sigo celebrando como loco. Bueno. Lea. Yo qué sé. Mete el cuerpo. Pero jugando tan poquito. Demelé está en el banco de suplente. Pelota. Acá con la pelota González. Puede ser el partido del Villarreal. Aquí en nadie. Gabi. Gabi con la pelota. Fati puede ser el tercero. Ansu Fati. Gol. Gol. Del Barcelona. Ansu Fati. De derecha. En una muy buena definición. 3 a 0 Mario. 20 para el final. Es lo que estábamos hablando. Ricky. Si a este pibe le dan la oportunidad. De todos los fines de semana. Ponerlo ahí como titular. Yo creo que. Así para Rafinha. Mira ahí está Rafinha. Y no es ni penal. A veces en el área. Si. Deja la siente de Capitana Busquets. La pelota al área. Rodri. Está habilitado. No. Pelota para Ansu Fati. Rafinha. Mete el centro. Gol. Cabezazo y gol. No. Gol. Del Barcelona. Franquecie. Si. Franquecie. 4 a 0. Buen centro de Rafinha. El cabezazo de Kessic. Entra totalmente. Solito. 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 Pica abajo de esa pelota. 4 a 0 para el Barcelona. Y ya. Ni si. Es que no sé si es medio campista. Ahí se le aprieta. Ya estamos más difíciles. Acá con el tiro de esquina. Remate. Andes. Oye. Y ahora. Y ahora. Y ahora la pelota viene en el centro. Acá viene Lewandowski. 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 Gol. Gol. Del Barcelona. Lewandowski. La puso como con la mano. Junto al palo. 6 a 0. Bien lejos. Bien lejos del alcance.